Vámonos nuevamente al Congreso con Rocío Quirós para conocer nuevamente otro panorama de lo que está ocurriendo allá en la esplanada del Congreso Nacional. Adelante Rocío. Gracias, muy buenos días. Me encuentro acompañada del director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Francisco Pagán. En virtud del tema que le compete, sabemos que estamos entrando al último año del gobierno del presidente Medina, todavía hay obras inconclusas, hay hospitales que no han podido ser terminados y concluidos. Queremos saber cómo está el proceso en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado en UISOE. Fíjese, de los famosos 56 hospitales, usted sabe que tenemos seis hospitales que por su vulnerabilidad estructural, la decisión del gobierno responsablemente, con mucha responsabilidad, decidió no remozarlo, sino construirlo nuevo. Entre ellos está el de Neiva, un hospital que tenía un índice de vulnerabilidad de 11%, o sea que el 89% era una estructura que iba a colapsar. De San Francisco de Macorís, un hospital que se está haciendo nuevo también, por las mismas condiciones de vulnerabilidad estructural, con aisladores sísmicos, con una nueva tecnología aplicada en este país, que no la tienen en el Cuenca del Caribe ni en América Central, excepto en América del Sur, que está Chile, el Perú, etcétera, y otro país más. Y nosotros que lo estamos implementando. También está el hospital de Bonao, que es un hospital, lo pueden ver, es un hospital que está en una fase de un 75% de construcción, que son hospitales nuevos, que pertenecían a esos 56. A medida que escuchábamos las palabras de Francisco Pagán, director de la OISOE, en el Congreso Nacional...